Me acuerdo que alguna vez en el país, con los hechos de violencia, la solución fue transmitir un partido, ¿sí? Claro, cuando mataron a Galán. A Galán, exactamente, en 1989. Y ahora me preocupa que la solución para los violentos sea quitarle a todo el público el derecho a ver un partido y a la prensa el derecho a asistir a un encuentro. Eso es como cuando en un salón hay una manzana podrida, entonces los echamos a todos porque no pudimos descubrir la manzana podrida. A mí me parece una medida desesperada, donde puede causar más inconvenientes a futuro que soluciones. Hugo, aquí que hay que buscar que los violentos no vuelvan a entrar a los estadios, que los violentos vayan a la cárcel, que hay que carnetizar. Sí, porque es que yo estoy de acuerdo con que los equipos que patrocinen las mal llamadas barras bravas pierdan los puntos, pero para eso hay que tener unas medidas. Eso es como cuando hacían los conciertos en los estadios y destrozaban las canchas y le dicen a uno, no, es que en otras partes del mundo. Sí, es que en otras partes del mundo las gramillas estaban preparadas para tener 50, 60 mil personas. Aquí lo que hay que tener primero son las medidas. Pero me pregunto, no tenemos intercomunicadores. A veces nos falta la crema esa de que se le echa a los coros de tiro libre y estamos buscando un tipo de soluciones que valen millones de millones. Hugo, entonces hay que buscar las soluciones rápidamente. Pero lo que se ha hecho de impedir que no se transmita, no se pueda ver el partido, que la gente no tenga ningún tipo de información en estos encuentros, me parece una medida que no va de acuerdo a lo que está pasando en nuestro país y a lo que merece una liga como la nuestra. Me parece que se equivocaron. Yo estoy totalmente de acuerdo. Con todo respeto, uno respeta todo, pero para mí una medida que no tiene razón de ser.